¿Viste la nota de Jay Mamón? Los estaba viendo a la tarde, sí. ¿Qué te pareció todo lo que tiró? Me parece que está equivocado desde el principio en su estrategia, que él apenas salió Lucas en el programa de Karina y contó lo que contó, tendría que haberse salido a defender. Si es mentira, como él cree que es, porque él habla de una falsa denuncia. Si es una falsa denuncia, en vez de demandar a los programas, tendría que demandar a Lucas primero, y después, si quiere, demandar a programas, a periodistas, a canales, a multimedios, a multimedios, al país, a quien él quiera. Lo vi un poco soberbio. Lo vi un poco soberbio. En todas las declaraciones que hizo cuando arrancó este caso, y además yo lo conozco hace 15 años, me parece que se muestra de una manera antipática para lo que era él. Yo voy a entrar en una guerra que no va a tener fin, porque es un juicio. Cualquiera lo sabe, tarda mucho tiempo, entras en una espiral que tenés que llevar pruebas, te timoño, la gente, después queda todo en un expediente. Lo que pasa es que se equivocó en la estrategia desde el día uno, y me parece que mucha gente del medio se alejó porque no le creyó. Yo creo que La Peña es un programa que va a terminar a fin de año, y ahí va a quedar. Pero hay una presión legal para que lo restituyan a su puesto de trabajo, porque lo corrieron, y Telefe lo dijo en un comunicado, hasta que se aclare esto. ¿Qué se va a aclarar? Nada, porque no hay ningún juicio entre Jay Lucas, ni ninguna denuncia en la justicia. Y la respuesta de Telefe, si esa carta de documento llega, es que no, que no va a volver. No lo quieren en la pantalla. No lo quieren en la pantalla. ¿Vos crees que no es el de siempre? Y no. No. Su canal lo echó. Su programa lo echó. Evidentemente algo pasó. Evidentemente algo pasó. Orlando no lo quiere defender. Su representante no es más su representante. Este programa no es más su programa. Sí, de hecho, cuando le preguntaron... Algo cambió. Cuando Georgina dijo... Si te va, Jay Mamón veía una cámara y se paraba y te hacía cinco firuletes. No salía corriendo, como salió hoy en la nota de usted. No salía corriendo, como salió hoy en la nota de usted. Bueno, Ángel de Brito, 100%. Sí, sí, tiró un montón de títulos. Pero además sintético. O sea, la realidad es que no es más el Jay Mamón de antes, como él planteó. No. ¿Diego? Estuve sondeando con varios abogados penalistas respecto a la posibilidad de la falsa denuncia y me sorprendí. ¿Por qué, Diego? Porque me dicen que la denuncia, la demanda por falsa denuncia es improcedente. Que si no hubo una causa que se investigó y se... Pongámosle que la causa se hubiese abierto. La de Lucas Benvenuto se llevaba adelante un juicio y finalmente se demostraba la no culpabilidad de Jay Mamón, ahí sí tenés la opción, porque ya se investigó el tema y efectivamente habría sido absuelto Jay Mamón, ahí sí tenés la opción de hacer la falsa, una demanda por falsa denuncia. En este caso no se investigó nada, no sucedió, prescribió, la justicia no lo investigó, no hay hechos para hacer una falsa denuncia. Y pongámosle que encuentren algún vericueto legal para demandar, la denuncia estaría prescripta. Mirá cómo termina... No. ¿Cómo es la frase? Siempre las frases hechas se me escapan. El pez... Por la boca muere. Por la boca muere. El pez por la boca muere. Claro, lo habían declarado prescripto, eso lo favoreció, y ahora lo perjudicaría la prescripción. ¡Ah, impresionante! La pena por falsa denuncia se toma para la prescripción la pena máxima. ¿Cuánto es? Dos años.